Bueno, es un guisote, lo que os digo, muy tradicional, con unos ingredientes muy sencillos. Los decimos en un momento, para hacer las albóndigas, dividámoslo en dos partes. Van a llevar 500 gramos de carne de cerdo picada, es cabezada de cerdo, y con eso nos van a salir unas albóndigas extra jugosas. Vamos a poner también, mirad, una rebanadita de pan de molde, que vamos a trocear así, que está un poco sequito, mejor todavía, es lo que buscamos. Se trocea así con las manitas y se le pone un poquito de leche, la suficiente para rehidratar ese pan. Y luego eso da mucha ternura a las albóndigas y a nosotros también. Un huevo, copos de puré de patata para terminar de darle textura. ¿Y por qué ponemos aquí los calamares? Porque las aletas del calamar gigante, o pasamar, o luras, o pota, madre mía, os imagináis que estoy así todo el programa. Venga, las aletas del pasamar son mucho más duricas, entonces las meteremos aquí en las albóndigas picadas, muy finitas, muy finitas, y el resto, un guisote que llevará, cebolla morada, que puede ser blanca, ajo, tres tomates de lata, de conserva, bien ricos, ahí tomate en coopera, y luego ponemos caldo de ave y vermú, el toquecito del vermú va a estar muy guay. Así que manos a la obra con este guisote. Muy bien, lo primero de todo, vamos a ponernos con el sofrito, así que como siempre he encendido antes de empezar el programa uno que es previsor, la cazuela, le he puesto la tapadera y está al 3, fijaos, qué pasada, está al 3, pero con la tapadera puesta y este speech, le llevo de 5 minutos, ya está calentico, y lo tenemos listo para empezar, así que vamos a darle candela, cebolla morada, ese ruillito está bien, hay veces que se me olvida, o no se me olvida poner el aceite, pero para estas cosas se puede poner después y no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que se te olvidase al poner un filete de pescado o una pechuga o algo así, que entonces sí que habría garrón, pero como esto está lleno de agua, no te preocupes que no va a pasar absolutamente nada. Así que se lo ponemos ahora y tan panchos. Muy bien, aceite de oliva virgen extra por acá y empezamos. Guisote de calamares que nos puede venir muy bien para hacer como receta tal cual, un guisote de calamares o de pota o como lo queráis llamar. Bueno, pero el caso es que el precio cambia mucho. Pues mirad, yo he cogido estos calamarcicos, así humildes, esta pota, pues la he cogido, ¿qué precio lleva? A 3,5 euros el kilo, 3,5 euros, mientras que el calamar, pues ya sabéis, ronda los 12, 13, 14 euros, depende un poco claro del tamaño y de dónde venga, de su calidad también, de su frescura, pero vamos, por ese precio ronda. Entonces estamos hablando de una cuarta parte. El resultado, pues hombre, a mí personalmente me gusta más el calamar, pero no os creáis que tampoco me desagrada ni mucho menos esto, o sea, me gusta mucho y me gusta más que para hacer a la plancha, me gusta para hacer en guisotes. Ahí es donde le sacamos todo el partido al pasamar, ¿vale? Así que lo vamos a usar precisamente en un guisote. Ponemos los dientecicos de ajo laminados, tal cual, muy bien. Dos dientes de ajo es como dos soles y ahora ya, pues como siempre, aceleramos un poquito el proceso. Un piquito de sal. Dejamos ahí el ajo, densin, así entre la cebolla. Densin between the onion, ¿sería? Bueno, no sé, meneamos un poco, me hace falta renovar mi inglés un poco. Se nota que hace mucho que no he estudiado inglés. Sigo oyendo la música en inglés, sigo viendo muchas películas y muchas series en inglés, pero parece que ya mi cerebro ha dicho hasta aquí, Iranzo, necesitas ayuda. Bueno, la verdad es que los chavales de hoy es un gustazo y están superando algo que nosotros, como una generación, estas un poco tontas, o muy tontas, la verdad, pues teníamos un poco enquistado, que era que nos reíamos de las personas que hablan bien el inglés. Si alguien pronuncia water en vez de water, nos reíamos. ¿Water? ¿Quién se ha creído que es? Pues se ha creído que es una persona que intenta hablar bien el idioma que le han enseñado. Entonces, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, que esa es otra. Pero ya sabéis lo que quiero decir, que somos un poco cazurnos nosotros. Por suerte, la nueva generación, pues ya, si tienen que decir water, entonces dicen water, no water. Como tiene que ser, vamos. Bueno, me estoy liando. El pan, fijaos, pan de molde o pan duro. Y lo que hacemos es remojarlo en la leche. Pan de molde. Lo ponemos por acá, bien remojadito. ¿Y para qué se hace eso? Pues para, es que es fundamental. Si no haces unas albondidas con pan de molde, que se te van a quedar secotas casi al 99%, a menos que les metas otra cosa que haga la misma función. Yo qué sé, las hemos hecho con sobrasada, mezcladas con longaniza, claro, eso tiene un aporte graso muy importante. Y entonces con eso consigues que estén tiernas. Pero si no, pan de molde. Acordaos que es una tontadica y te va a dar mucha alegría. Buen pellizco de sal, pimienta negra, una vez más, como si no hubiese un mañana, claro que sí, son albóndigas, son de cerdo. ¿Cómo no va a llevar esto, pimienta negra, a tu tiplén? Muy bien. Y os tengo que decir una cosa, que hay veces que he hecho la pimienta negra y para la gente que no estéis acostumbrada a usarla así, diréis, madre mía, la comida del iranzo tiene que picar una barbaridad. Insisto, la pimienta negra no pica. A ver, si te la comes sola, claro que pica. O si masticas un grano solo, sí, claro que pica. Pero os puedo asegurar que ninguno de mis compañeros, que hay muchos que no son amantes del picante, ni mucho menos, me ha dicho, joder, ¿cómo te pasas de pimienta? ¿Es que esto pica? Que no, de verdad. La pimienta cuando la cocinas es un potenciador del sabor, como la copa a un pino. Y lo único que va a pasar es que tu comida va a saber mucho, mucho más sabrosa. Entonces, esto me lo voy a aparcar por aquí un segundito. Me voy a lavar las manos. Vale, y lo que vamos a hacer, porque es que se me estaba olvidando, que vamos a hacer una cosa que puede parecer una complicación, pero no lo es. Vamos a coger... Ahí están las luras. Cada vez voy a llamarlos de una manera, ¿vale? Vamos a coger las luras y vamos a coger sus aletas, que son la parte más dura, y las vamos a triturar. Por cierto, lo de quitarle la piel, ya sabéis que yo no soy partidario. Depende un poco del gusto del comensal al que se las voy a dar de comer, pero si es para casa, o si es para vosotros, que sé que estoy como en casa o en la vuestra, pues no se las quito las pieles, porque si es fresco el calamar, aporta sabor. Entonces, es un poco como quitarle la piel al calabacín, ¿no? Que hay gente que lo sigue haciendo y no se sabe muy bien por qué, ¿no? Por cosas antiguas. Y en esta ocasión, pues yo no sé muy bien por qué se hace, por una cosa quizá francesada y de estética, que decían, pues hombre, es que queda muy feo el calamar con la piel. Pues será, pero es que la piel da sabor. Y la estética, a mí me parece completamente secundaria en la cocina y también te digo en la vida. ¿Es importante? Sí. ¿Tiene que primar? Pues no. Lo importante en la cocina, ¿qué es? Es el sabor. O sea, ¿tú le vas a quitar algo que está rico porque esté más bonito? Pues te digo yo que el día que haga eso, Daniel Iranzo, se quita el delantal. Atención, las declaraciones en exclusiva. Bueno, igual no, ¿vale? Es que vivo de esto y entonces igual me he venido arriba. Venga, picamos las plumas del calamar, perdón, las aletas del calamar y vamos introduciéndolas así, muy finicas, muy finicas, por acá. Así que, dejadme un momentito que acabo con esto y luego vuelvo mezclando que es una tarea súper relajante, lavarte las manos, introducirlas en la masa de albóndiga y mezclar. Así, espachurrándola, con la mano muy limpia, sí, pero espachurrar. Bueno, ya tenemos limpios casi todos los pasamares, así que vamos a limpiar el último y así veis cómo se hace. Por el interior son bastante más escandalosos y sucios que los calamares, ¿vale? Entonces cogemos, apretamos y vais a ver que tienen unas viscerillas que no nos interesan para nada. Vámonos al fregadero, hijos míos, que me he venido para aquí. Bueno, apretamos, te dejas un cuenquecito en el fregadero para que no se vaya todo por la pica. Tienen tinta también, pues son, claro, cefalópodos y se defienden con tinta. Sobre todo, encendemos un hilo fino de agua para tampoco estar aquí la mundial y metemos el dedo, hurgamos dentro de los pasamares, ahí está, para sacarle ya todas las trípicas que tengan y si se han comido algún pececillo que lo echen. Y una vez que lo tienes limpio, nos venimos para aquí. Vale, aquí tenemos la cabeza, le vamos a quitar a partir de los ojos, si queda algo de tinta, no molesta, esto es un guisote, o sea que si suelta tinta, pues bienvenida sea, y el pico del pasamar, apretamos y lo extraemos. Ahí está el piquico, se nota al tacto, es como, pues eso, un dientecito raro. Pues es que son muy marcianos los cefalópodos. ¿Os habéis parado a mirar una sepia? Un pulpo, un calamar en su medio marino, son animales además mucho más inteligentes de lo que nos pensamos y vamos, hacen unas marcianadas con la piel, cambian de color, con una facilidad, ríete tú de los camaleones. Así que, vale, la opción ya se gustó, queda enterrada y seguimos con el guisote que es lo que se nos da bien. Cogemos por acá los pasamares y ya tenemos el sofrito, fijaos, a medio hacer. Lo que pasa es que antes quiero meter el tomatico. Tengo los tres tomates y su jugo. Bueno, pues el jugo me va a servir para seguir sofriendo la cebollita y el ajo que ya está muy pochado. ¿Y cómo meto esto? Pues mirad, aprieto con la mano, así, y lo meto para adentro. Ya está. Y te quedan tropezones gordos, pero a mí me da bastante gustico, la verdad. Apretamos con la mano y lo tenemos. Luego con la espátula podéis picarlo igualmente y así te ahorras poner la tabla perdidica de tomate. Listo. Vamos allá. Sofreímos el tomate a fuego medio y lo dicho, vamos troceando un poquito, pero sobre todo evaporamos su agua, que es lo que hace que coja un saborcito rico. Si son tomates de lata como estos, buenísimos, pero de lata, lo que tenemos que hacer es poner un poquito de azúcar. Si es tomate natural cuando estás en temporada, no te va a hacer falta el azúcar. Listo. Seguramente. Si tienes un tomate pera dulcecito, que pruebas un trozo y dices, ¡qué bueno está! Estaría para comer así con un poquito de aceite y sal y listo. Pues ese tomate probablemente no le hace falta que le pongas azúcar y menos con la cantidad de cebolla que hemos puesto, una cebollita picada que también tiene mucho azúcar y la sueltará. ¿Veis? Ya está. Ya tenemos troceado el tomatico. Listo. Venga, dejamos que evapore y mientras tanto vamos a lavarnos las manos más profundamente porque vamos a amasar las albóndigas. Importante. Cuando he puesto la proporción, yo espero que quede perfecta esa cantidad, pero puede sucederos que yo que sé, que le pongáis un poquito más de leche al remojo y que se queden más líquidas las albóndigas. Para eso, tenemos una opción maravillosa que es los copos de puré de patata, que es un aglutinador fantástico. Entonces, si nosotros cuando amasamos esto vemos que es imposible formar una albóndiga, lo que tenemos que hacer simplemente es agregarle un poquito de copos de puré de patata y esperar porque entran en acción pasados cinco minutos. Entonces, echa un poco, remueve y a ver qué pasa. No eches hasta espesar porque entonces luego dentro de diez minutos eso se convertirá en un auténtico bloque de cemento. Bueno, madre mía, que mezcla más maravillosa. Fijaos, están muy blanditas. Vamos a poner, lo dicho, una cucharadita de copos de puré de patata, dejamos cinco minutos de reposo y dejamos que se sobría el tomate y volvemos con los más amares por los bares. Venga, vamos allá con los kraken. Vamos a poner otro nombre más al calamar gigante. Vamos a llamarle kraken que también se llama kraken, ¿no? Ponemos por acá. ¿Habéis visto los tentaculillos? Los he dejado enteros que me hacen mucha gracia. Bueno, es que son inmensos. Muy bien. Bueno, sabéis que en China hay un plato que se hace con, bueno, ya sabéis que en China hay muchos mercados en los que tienen a los animales vivos y hay uno de los platos que son unos pulpitos, más o menos, me están recordando estos pulpitos, no lo he comido, ¿eh? Creo que, ostras, tengo tragaderas para todo, pero creo que eso no podría. Tampoco estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? Porque, ¿os gustan las ostras? A muchos de vosotros quizá no, pero a muchos de vosotros os encantarán las ostras y con las ostras que sepáis que os estáis metiendo un animal llivo en la boca y te lo estás comiendo tan a gusto. Bueno, pues con eso pasa lo mismo. Pasa que esto, claro, los tentaculillos se mueven y meterte un pulpito de estos con los tentaculillos moviéndose a la boca y comértelo, ostras, tendría que ponerme en situación, tendría que verme para saber si soy capaz. Bueno, si se da el caso os lo cuento, ¿vale? Por aquí vamos a dorar los calamares y luego atacamos con los líquidos. Un poquito de sal para ellos y un arranque de pimienta negra que ya meteremos al final otro tanto, ¿vale? Muy bien, primera parte del guisote está casi hecha, no queda nada. Ahora vamos con la operación albóndigás. Vamos con ello. Harina, sartén y un poquito de aceite y se me está olvidando una cosa importante, Iranzo, en la cadena de montaje no nos puede faltar de nada. Así que vamos a coger papel de cocina, me he desorientado por un momento, a veces me pasa que empiezo a dar vueltas, papel lico de cocina y vamos a hacer las albóndigas y a secarlas. Ya veis que no gasto una barbaridad de aceite y es que no hace falta, simplemente una sartén con un dedito de aceite es más que suficiente. Y ahora, vamos a ver cómo van esas albóndigas y esa textura, a ver si ha hecho efecto el puré de patata, que yo creo que sí. Bah, perfecto, niquelado. Van a salir tiernísimas, pero están muy blanditas, cuesta un poquito modelarlas, igual que las croquetas, igual que tantas cosas, siempre lo digo, cuanto más delicado y más difícil de trabajar, luego el resultado es más rico, así que compensa. Si esto fuese un mazacote rollo plastilina, que dices tú, me ha salido una pelotica perfecta, vale, la pelotica te ha salido perfecta, pero luego, a la tercera albóndiga vas a decir, oye, que no quiero más, pero en cambio de estas blanditas, blanditas, es una gozada. Importante, manos aceitadas para que no se nos quede la mitad de albóndiga en la mano y antes de echar al fuego, sacudimos, vamos a poner fuego a tope, ahí está, y ponemos las albóndigas, sacudimos el exceso de harina y vamos poniendo por acá, ya empieza el burbujeo, vamos allá, perfecto, y de vez en cuando meneamos, venga, vamos a darnos caña, igual pido refuerzos ahora, tenemos aquí una albóndigada importante y volvemos con las albóndigas pritas. Venga, últimas de albóndigas, ahí lo tenemos, perfecto, muy bien, con la cantidad mínima de aceite, miramos también por el ahora, cosa importante, ¿qué hacemos ahora? Hermanar albóndigas y calamar, hacer el marimonde, para eso, oh, vermouth blanco, bueno, está a medio camino este vermouth, muy blanco no es, pero da igual, huele a vermouth blanco y para guisar, maravilloso, me encanta, últimamente me he aficionado para los guisotes, en vez de echar vino blanco, tinto, poner vermouth, probad a hacerlo, porque muchas veces tienes alguna botellita de vermouth perdida por casa, ¿verdad? Joder, le da un sabor, claro, es un vino dulce y con muchas especias, pues perfecto para lo que queremos en un guisote, para lo que buscamos, evaporamos su alcohol, ponemos también caldo de ave, podríamos poner caldo de pescado sin problema, el que elijáis, o un caldo de verduras, hay calamar, hay carne, elige lo que prefieras para poner como líquido, yo he elegido un caldito de ave, que me parece que es lo que mejor le va a ir, vale, ponemos esta cantidad, y ahora ponemos las albóndigas, y entonces, ¿qué va a suceder? Que las albóndigas se van a embeber del sabor del guisote de calamares, que a su vez, las albóndigas van a espesar el guisote, porque están rebozadas ligeramente con harina, y esa harina espesará el caldito, y que ambos sabores irán de la mano hasta el momento del emplatado, ¿puede haber algo más bonito? Lo dudo, nos vemos en 20 minutitos, que esto se cocina a fuego, chup, chup, muy suavecito, fundamental, chup, chup, recordad. ¡Fua! Es que, podrías poner esto de carta de ajuste, y te quedarías embobado toda la noche, viéndolo, ¿sabéis lo que es la carta de ajuste? Si me estáis viendo a alguien de menos de 40 años, ¿no lo sabéis? Bueno, pues lo googleáis, lo googleáis, qué difícil es decir eso, y ya os enteraréis de lo que es, no os lo vais a creer. Antes había ratos que no había tele, sí, sí, y sin móviles ni nada. En fin, cómo cambian los tiempos. Bueno, y ahora ya con el chacacha del tren, con el chacachaca, vamos meneando las albondiguitas, para que se integre el perejil. ¡Oh! ¡Cálmense! Miren qué aspecto. Esto es una maravilla. Vamos a emplatar ya, sin más dilación. Bueno, no. Estoy faltando a una de mis máximas, y eso no puede ser. María Teresa, descansa en par. No le falta de nada. Perfecto. Hemos dado en el clavo. Emplatemos. Nos acercamos. El platito, y así va a ser todo mucho más fácil. Emplatamos. Una buena albondigada, sin olvidarnos de los calamares. A ver si se os van a caer albondigas. Tiene que ser esto un poco equitativo. Venga, vamos para allá. Mirad qué salsita, ¿eh? Podríamos haberla espesado un poco más. Bueno, depende de los gustos. Yo creo que está perfecta, porque también es cierto que cuanto más ligerita esté, más fácil va a ser untar esa barrita de pan que estábamos diciendo al principio. Fíjate que me lo estaba pidiendo. Yo lo estaba oyendo, no sé vosotros, pero yo sí que lo oía. Y le vamos a poner nuestro verdecito por el que dirán. Ahí está. Esto por acá. Y esto por acá. Monta y cabe. Recordad que son unas albondigas deliciosas, pero en versión marimonte, porque las hemos hecho con pasamar, que también le podéis llamar puta, pero como que el plato ya no sabe tan rico. Albondigas con pasamar. Así sí. ¡Gracias! ¡Gracias!